¿Qué onda compas? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Rodolfo Borja y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre cómo actualizar el firmware en dispositivos de Hikvision. Entonces, comenzamos. Bueno, primeramente, ¿qué es un firmware para los que no sepan? Pues viene siendo el sistema o el software o programa que se encuentra embebido en los dispositivos de Hikvision. En algunos casos, algunos tienen embebidos inclusive un Linux o algunos tienen sistemas más sencillos, pero al fin de cuentas, pues es un programa que se encuentra dentro del dispositivo. Entonces, ¿para qué sirve actualizar un firmware? Pues básicamente lo mismo que para lo que sirve actualizar cualquier sistema o cualquier software, que es corregir errores y en muchas ocasiones también agregar nuevas funcionalidades o nueva compatibilidad con otros dispositivos en el caso de Hikvision. Entonces, es importante saber que Hikvision a través de su página web proporciona o puedes buscar ahí los diferentes firmwares más actualizados para sus dispositivos o también los puedes buscar con tu distribuidor de confianza, si quieres estar bien seguro de cuál es el firmware correcto para tu dispositivo. Ahora bien, dicho esto, hay diferentes formas de actualizar el firmware debido a que hay una gran variedad diversa de productos de Hikvision. Aquí les voy a comentar algunas de ellas que existen o en las que a mí me ha tocado actualizar el firmware y también les voy a comentar algunos errores que yo he cometido para que no les pase algo similar a ustedes. Entonces, en este ejemplo, yo cuento aquí con unos equipos con los que hago pruebas. Tengo esta terminal de acceso biométrico, tengo también una controladora de la serie 2800 como esta y también tengo una controladora como esta de la serie 2600T. Entonces, vamos a ver primeramente una de las formas que puede ser a través del IBMS. Si nosotros tenemos agregado nuestros equipos en el IBMS, en este caso yo tengo agregado esas dos controladoras, aunque en este momento está offline la de la serie 2600, pero tengo online la de la serie 2800. En el caso de hacerlo a través del IBMS, nosotros podemos entrar, en este caso yo estoy en Maintenance and Management, o Administración y Mantenimiento, luego en Device Management, o Administración de Dispositivos, y luego en Dispositivos. Les va a salir la lista de los dispositivos y aquí pueden dar clic en esta tuerca. Aquí, dependiendo del dispositivo, puede que los mande a una página web o puede que los mande a una pantalla como esta. Entonces, aquí vamos a poder observar en la información del dispositivo o en Device Information la versión actual de nuestro firmware. Así podemos saber, pues en qué versión estamos y si realmente necesitamos una actualización. ¿Cómo podemos revisar eso? Bueno, una de las formas es entrar a la página oficial de GeekVision. En este caso estoy en la página de GeekVision de México. Y aquí tenemos que el firmware más reciente es el 2.0.5. De hecho, yo recientemente lo actualicé, por eso es que tengo esta versión, pero el equipo originalmente tenía una versión inferior a este firmware. Entonces, ¿cómo lo actualicé? Me fui aquí a System Maintenance y aquí donde dice Remote Upgrade hay dos opciones. Una para actualizar el firmware del controlador o también tenemos la opción de poder actualizar alguna lectora que esté conectado a la controladora. Pero en este caso yo lo que hice fue actualizar simplemente la controladora. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues simplemente seleccionar el archivo. Entonces, yo descargué el firmware y venía esta carpeta que trae dos archivos. Que al principio no sabía muy bien para qué era uno y para qué era otro. Ya después investigando, averigüé que el que dice Net es para actualizar mediante red por TCP y IP, que en este caso yo me estoy conectando al dispositivo por red. Entonces, en este caso se debería usar esta opción. Y aquí simplemente presionaremos el botón Upgrade y esperaremos a que la barra de progreso termine. Después de eso el dispositivo se va a reiniciar por sí solo, probablemente haga algún pitido, quizá no, depende del dispositivo. Y no hay que apagarlo en ningún momento mientras se está actualizando o podemos causar algún problema con la actualización y dejar nuestro dispositivo como un ladrillo. Entonces, una vez que se haga la actualización se reiniciará solo. Tengan en cuenta que cuando se actualice el firmware puede que algunas configuraciones se pierdan o pueden que tengan que reconfigurar de nuevo el dispositivo. En este caso, creo que cuando yo actualicé el firmware decía que el log de eventos que tenía en el historial de eventos de lecturas de tarjeta del dispositivo se iba como que a borrar. Entonces, tengan en cuenta eso. Por eso es muy importante que traten de actualizar el firmware desde que compran el dispositivo antes de que lo empiecen a configurar y usar. Primero revisen si hay alguna actualización y yo les recomiendo que la actualicen y no después ya que tengas información porque puede que necesites volver a hacer algunas configuraciones. Pero también puede que no sea necesario. En algunos casos simplemente actualizas y no pasa nada. Pero si hay que leer ahí, a veces en las notas de la actualización, que también a veces están disponibles en la página, podemos ver si tiene alguna afectación o algún comentario ahí del fabricante. Si se va a borrar algo o si te va a desconfigurar algo. Ya así es la única opción porque ocupas hacer la actualización y ya tienes información. Nomás ten en cuenta que quizá tengas que reconfigurarlo para que hagas algún respaldo o algo antes de hacer la actualización de firmware. Y bueno, regresando un poco aquí, la otra versión de firmware, bueno es el mismo firmware, pero más bien es como para actualizar el firmware de otro método, es este que dice Serial. Que investigando un poco, averigüé que ese lo tienes que utilizar, pero cuando actualizas el firmware a través de comunicación serial. Como por ejemplo, algunos dispositivos tienen el puerto de comunicación RS485. Entonces cuando vayas a hacer actualización mediante ese método, que claro que hacerlo por red es más cómodo, pero puede que por alguna razón lo tengas que hacer de ese modo. Por ejemplo, hay que utilizar la otra versión. Por ejemplo, si yo quiero actualizar utilizando la serial aquí, bueno yo lo intenté en su momento y me da un error. Entonces no funciona hacerlo así si seleccionas la versión del firmware incorrecto. En cambio, utilizando la correcta, sí que se instaló correctamente. Bueno, esta es una de las formas que vi. Bueno, ya vimos dos formas, a través de red con el IVMS y otra forma es a través de comunicación serial. En ese caso necesitarías tener alguna aplicación para conectarte y abrir la comunicación serial. Y poder enviarle el archivo de firmware. Bueno, es más complicado que hacerlo con IVMS y miante red. Requiere más pasos y requiere leer bien la documentación para poder hacerlo correctamente. La otra forma es similar a la del IVMS, pero como algunos dispositivos, en este caso estoy en la configuración de este biométrico del facial. Pues tienen su propia interfaz web, entonces no ocupas necesariamente del IVMS, sino que simplemente, como las cámaras que también suelen tener su interfaz web, pues simplemente entras a ella con tu usuario y contraseña. Y por ejemplo, aquí en System y en System Settings puedo ver la versión de firmware actual que tiene, que es la 3.3.8. Y si me voy al sitio web, veremos que ya hay una versión más nueva, la 3.3.15 e inclusive vienen aquí algunas notas que las podemos, yo ya las había descargado, por si quieren leer qué es lo que mejora, qué es lo que corrige y algunas otras anotaciones de esta actualización de firmware. Bueno, entonces yo les recomiendo, si tienen las notas, que las lean para ver qué es lo nuevo o qué afectación puede tener esta actualización. En este caso, también similar al IVMS, nos vamos aquí a mantenimiento y si se fijan aquí en Upgrade, vamos a ver algo prácticamente muy similar al IVMS. Nos da la opción de actualizar el controlador, que es el dispositivo en sí mismo, o algún lector que tenga conectado. Entonces aquí es muy similar. También hay que descargar el firmware y cargarlo aquí. En el caso de este biométrico, tiene como un Linux embebido, entonces el firmware pesa un poco más o mucho más que el otro dispositivo. Bueno, en el otro dispositivo eran unos cuantos kilobytes, ni siquiera era un mega. Y en este dispositivo, el firmware pesa más de 300 megas. ¿Por qué? Porque es todo un Linux que tiene adentro, ¿no? Entonces, básicamente se le estás actualizando todo el sistema operativo del dispositivo. Como pueden ver, y como ya les había comentado antes, aquí dice que durante la actualización no lo debes desconectar y que el dispositivo se va a reiniciar automáticamente después de la actualización. Lo mismo aplica para la controladora y para los dispositivos en general de Geek Vision. Y bueno, estas son algunas de las diferentes formas de actualizar el firmware de estos dispositivos. Ahora les voy a contar un poco cuál fue el error que cometí en... De hecho, fue en esta controladora. La 2600T. Si se fijan, aquí en la página estaba este firmware. El 1.1.1. Que de hecho, la que yo tenía traía un firmware mucho más viejo. Y le actualizé este firmware y todo salió de maravilla, ¿no? Pero después estaba buscando y me apareció en internet esta página también de Geek Vision, pero de Europa. De hecho, dice que de Países Bajos o Holanda. Y decía que eran firmwares para la controladora DSK2600. Pero si se fijan, la que yo tengo no es la 2600 simplemente. Es la 2600T, que es otra variación del modelo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo bajé este firmware pensando que era todavía una versión más nueva. Ya que como aquí vi esta de la 1.1. Me fui con la finta de que esta era. Pero si se fijan en la página, verán que aunque es 1.1.1, es aquí 23.11.04. Y acá es 16.0.2.17. O sea, no es el mismo firmware. A pesar de que es la misma versión. Entonces cometí el error de descargar este firmware. Y instalárselo a la controladora. Y para mi sorpresa, el firmware sí se instaló en la controladora. Pero al instalarlo, pues pasó algo muy raro. Primeramente, una de las cosas que noté es que hizo un pitido por muy largo tiempo. Duró pitando muchísimo tiempo. A diferencia de la otra actualización que había hecho. Que había hecho un pitido similar a cuando la enciendes. Porque esa controladora cuando la prendes siempre hace como un pitido. Pero cuando la actualicé con el firmware equivocado. Hizo un pitido demasiado largo. De hecho, en algún momento pensé que ya se había trabado. Ya estaba a punto de apagarla. Pero recordé las instrucciones de que no había que apagarla. Y dije, bueno, ahí la voy a dejar a ver qué pasa. Y después de un largo tiempo del pitido. No sé exactamente cuánto duró. Pero sí fueron bastantes, no sé, quizá unos 3 minutos o más. Y de repente ya se reinició. Y cuando se reinició, pues encendió y todo normal. Pero resulta que ya no me podía conectar a ella. Por más que quería entrar a ella. Me decía que el password no era correcto. Algo que se me hizo muy extraño. Porque la otra controladora la actualicé. Y pues seguía entrando con el mismo contraseño. Entonces ya me empecé a preocupar un poco. Y lo que hice pues fue restablecer la de fábrica. Quitándole un jumper en la tarjeta madre. Para hacer el procedimiento de reset. Y ya después de que la reseteé, le pude configurar nuevamente la contraseña. Y ya funcionó en el IBMS. Hasta aquí pensé que ya estaba todo resuelto. Pero luego al empezar a trabajar con el dispositivo. Me di cuenta que algunas funciones que tenía. Como la interfaz web. O el API web y SAPI para interactuar con el SDK. Pues ya no lo tenía. Esta versión parece que era para aparentemente el otro modelo. Que no tiene la T. Y perdí como funcionalidad. Lo curioso es que me haya dejado instalarse firmware. Quizá porque. Pues las tarjetas de estas controladoras. Han de ser prácticamente idénticas. Entre la T y la que no tiene T. No sé exactamente cuáles sean las diferencias. Pero al parecer el firmware. Compatible en esta. Entonces perdí esas funcionalidades. Y pues tuve que hablar con. El proveedor. Para que me guiara un poco de que hacer. Y ya me comentó que. Probablemente era posible. Restablecer el firmware. Pero se tenía que hacer. Por medio de comunicación serial. Entonces. Llevé a servicio al equipo. Y de hecho todavía no. Todavía no voy a recogerlo. Todavía no sé si ya está listo. Pero. Para que no cometan el mismo error que yo. A la hora de actualizar el firmware. Fíjense muy bien. Que si sea la versión correcta. Y no vayan a bajar algún firmware raro. De otro país. O alguna cosa así. Como la que yo hice. Pensando que. Iba a salir todo bien. Y bueno. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Espero les haya. Servido para conocer un poco. Cómo se realizan estas actualizaciones. Y por qué es recomendable hacerlas. Y también mi historia. Para que no vayan a cometer el mismo error que yo. No olviden darle pulgar arriba. Si les gustó el video. Suscribirse a mi canal. Dale en la campanita. Para recibir nuevas notificaciones. Y nos vemos para la próxima compas. Gracias. 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 Gracias.